Genera mucha actividad económica el automovilismo. La cantidad de gente que viene a pasar el fin de semana largo, tres, cuatro días a Buenos Aires, es enorme. Así que en eso, la verdad que esto genera muchos recursos. Para el autónomo, pero sobre todo para toda esta zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que tanto lo necesitan. Yo sueño con la Fórmula 1, porque como bien dijiste vos, tenés, no sé, una semana, diez días, el mundo entero mirándote, mirando tu ciudad, mirando tu país. Y eso es una promoción única que genera turismo, atracción, trabajo. Es un paso tras paso, pero el sueño en la Fórmula 1 lo tenemos y estamos cada vez más cerca. Hoy estamos más cerca. Hoy tenemos un autónomo cada vez mejor, cada vez más preparado. Entonces el camino hacia la Fórmula 1 se hace trabajando, planificando, gestionando, cumpliendo los plazos, cumpliendo los presupuestos. El sueño está, estamos cada vez más cerca del sueño de recuperar la Fórmula 1 para Buenos Aires y para la Argentina, cada vez más cerca. Para todos los que estamos en el mundo del automovilismo, esto es espectacular. La parte más importante es lo que se está haciendo y lo que se va a terminar, que es la pista, las medidas de seguridad. Y después, bueno, el autódromo va a seguir terminando todo el resto, pero bueno, lo fundamental es esto. Hacía bastante que no se hacía una repavimentación del autódromo y bueno, nada, se hizo completa, todos los circuitos, así que quedó espectacular. Así que nada, está buenísimo para que los pilotos disfrutemos de un buen grip, de un buen asfalto y de que salgan y las carreras. Estamos en charlas con la gente de Buenos Aires, así que vamos a ver, vamos a ver si se puede concretar. Es un autódromo, como dijiste, cómodo, que entramos bien. Nos está pasando que la categoría está tan grande que a veces vamos autódromo y la verdad que en la parte más que nada de infraestructura, en los boxes, estamos complicados, ¿no? A veces hacemos esfuerzos, o los equipos hacen esfuerzos como para acomodarse y poder sacar un fin de semana adelante, pero bueno, si tenemos la posibilidad de elegir, obviamente queremos ir a donde estén todos cómodos y buscar autódromos grandes para poder estar todos y disfrutar un buen fin de semana. El autódromo necesitaba este tipo de inversión. Se merece, en general, el autogubilismo lo que están haciendo. Gran obra, gran obra. Y hablar en la parte que nos toca a nosotros en el circuito 12, en el cual habíamos pedido algún trabajo en el Corredor Saloto, o en el tema de seguridad, nos encontramos con un reafaltado total desde la S del Ciervo hasta la Chicana, que es en la particular. Así que muy a gusto lo que están haciendo, nos muy conformen, y si Dios quiere, como estaba planteado, el 20 de agosto este se reinaugure el asfalto del 12. Cuando sabíamos que se iba a hacer un trabajo reafaltado en todos los circuitos internos, pedimos, por favor, el trabajo en seguridad en Banquinas, en el Corredor Saloto, que es lo que pedía la CTC. Y la devolución de AUSA, que es la empresa que está trabajando acá, fue la que te acabo de decir. El asfaltado total del AES, toda la vuelta hasta la Scari, que fue algo no pedido, necesario sí, así que fue una grata sorpresa, dado más que gusto. Estoy contento de poder ser parte del evento, y obviamente de todo el laburo que se está haciendo en el autódromo, la verdad que va a quedar muy, muy lindo. Eran necesarias las obras, entiendo, desde el punto de vista de los pilotos. Sí, sí, sin hablar. Primero los boxes, la infraestructura para la gente, y después, como es importante, la pista, como decía, hincapié Horacio y Diego Santilli. Así que, nada, contento de que se haya hecho el esfuerzo, la inversión, para poder tener un autódromo mejor para todos, y con posibilidad, quién sabe, ¿no?, que algún día podamos tener una Indicar, una Fórmula 1. Bueno, uno nunca sabe.